producción en ficción el hombre de tu vida telefe en terapia televisión pública graduados telefe sos mi hombre el 13 tiempos compulsivos el 13 ahora tienen que decir el ganador y el ganador es estamos hablando de producción en ficción graduados otro tanto para graduados producción en ficción esta vez graduados la comedia romántica producida por telefe underground contenidos bien de mod se lleva esta noche el premio Tato a la mejor producción en ficción este ciclo se encarga de recrear con excelencia una historia que viaja en los años 80 y llega hasta la actualidad con grandes actores que interpretan a sus personajes en forma realmente maravillosa y dándose pequeños lujos de producción como por ejemplo sumar a la historia celebridades de la talla de charlie garcía pito paez y martín palermo entre otros bueno muchísimas gracias a Capit estamos muy pero muy felices de esta distinción ante todo en nombre de Sebastián Ortega el creador de este programa y la verdad que es un orgullo muy grande hacer un programa que nos hace tan felices a todos este es un equipo enorme de gente entre underground, endemol, telefe gente que labura muchísimas horas para hacer el programa que estamos haciendo cada día detrás de cámara y delante de cámara gente que le pone muchísimo a todo esto y la verdad que quiero decir que ante todo este elenco es de lo más hermoso que nos tocó tener como productores de televisión los autores, los directores cada uno de los rubros pero bueno muy orgulloso de estar acá con este equipo que hacemos cada día este programa que ha llegado al corazón de la gente muchísimas gracias por esta distinción bueno en nombre de Sebastián Ortega mi socio y el mío le queremos agradecer a Telefe a Luis Blasco a Paco Mármol y a todas las autoridades de Telefe Juan, Tomás Yankelevich Luis Velo gracias Luis por estar siempre con nosotros y bueno a Sebastián Sebastián sos un gran amigo un gran socio una gran persona sos una persona que constantemente le estás enseñando a tus productores y siempre le das el lugar para que ellos crezcan yo siempre le digo a todos que sos un artesano de lo que haces estás en todo momento estás en todas las cosas y la verdad amigo te quiero mucho y que sigan los éxitos y ahora quiero pasarle a nuestro socio de Endemol Martín Cuellar muy poquito muy poquito solo recordar a Pablo Culel también Sebastián Pablo Culel la verdad que y todo este equipo busquete que tuviste semana dura y que te están recompensando y a todo el equipo de producción que es impresionante muchas gracias a Capit de nuevo muchas gracias a Telefe a Underground como siempre y la verdad que es mi casa simplemente quería agradecerles a todos y dedicarle este premio a mi hermana por todo lo que pasó gracias gracias quiero agradecer a todos gracias Eva y a todo el triste de producción que está acá a todos los de Telefén de MOL y Ander obviamente gracias gracias felicitaciones a Tostria premia y reconoce a la industria voy a presentar ahora a dos actores que realmente nos han trasladado a los años 80 podemos decir que están graduados en carisma en humor y sobre todo en actuación un fuerte aplauso para Nancy Dupla y Daniel Hendler hola Nancy Nancy va a presentar el premio muchas gracias están todos muy atentos vamos bueno este es el rubro dicen de los más esperados y populares porque es programa de entretenimiento y los nominados los nominados son programa de entretenimiento a todo o nada el 13 la voz argentina Telefe minuto para ganar Telefe showmatch el 13 bueno será el ganador quien será el ganador Marian por Dios que linda está Nancy no decilo vos Dani te dejo a vos y el ganador es la voz argentina la voz argentina Telefe la voz argentina es un talent show argentino producido por Telefe este formato consiste en elegir entre un grupo de concursantes aquellos que destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen incluya en la decisión del jurado integrado por conocidos artistas la voz argentina es la adaptación argentina del exitoso formato holandés The Voice la conducción está a cargo de Marley y el jurado está compuesto por Axel Soledad Pastoruti Ale y Juliana del grupo Miranda y José Luis el Puma Rodríguez bueno muchas muchas gracias a toda la gente de la televisión que ha votado por la voz argentina estamos muy orgullosos por la calidad de imagen y por todo hemos ganado ya arte e imagen ahora ganamos mejor programa y la verdad que estamos muy pero muy contentos de lo que se ha logrado en la pantalla de Telefe un muy pero muy buen producto así que gracias a todos los que votaron muchas gracias a Telefe y al equipo de producción fundamentalmente porque sin este equipo no podríamos hacer este programa y en lo personal a mi familia que nos banca miles de horas a fuerte gracias gracias a todos gracias felicitaciones gracias papi felicitaciones a la voz y Nancy y Daniel no saben están dale que dale charlando quién no se habrán contado en todo este año de tanto trabajo no tuvimos tiempo para convertir bueno Nancy va a presentar otro premio vamos a presentar a los hombres que se destacan por estar al frente de un programa en cable los nominados son del rubro conducción conducción masculina cable Gustavo Silvestre con voz propia América 24 Lalo Mir Encuentro en el estudio Encuentro Facundo Pastor Noticiero Central América 24 Gerardo Rosín Esta noche libros C5N Ay me olvidé de abrir y el ganador es Lalo Mir Lalo Mir Encuentro en el estudio Canal Encuentro comenzó su carrera en los medios de comunicación a los 15 años en la radio de San Pedro en 1974 se mudó a Buenos Aires y comenzó a trabajar como locutora en Radio del Plata y Radio Rivadavia desde ese momento ha estado al frente de innumerables programas exitosos de radio y televisión imponiendo su sello propio e innovador a la hora de comunicar por su impecable labor conduciendo Encuentro en el estudio hoy Capit le entrega este presentar a dos jóvenes y muy talentosos actores que brillan todas las noches en Sos mi hombre Lucy Priota y Vico D'Alessandro Buenas noches a todos Muy buenas noches a todos ¿Cómo les va? Bueno es el turno de conocer a las mujeres que acompañan a los protagonistas de ficción diaria así que vamos a conocer el rubro de actriz de reparto en la ficción diaria Lo decimos las nominadas son Actriz de reparto en ficción diaria Jimena Barón Sos mi hombre El trece Paola Barrientos Graduados Telefe Mirta Busnelli Graduados Telefe Isabel Macedo Graduados Telefe Violeta Urtiz Berea Graduados Telefe Bueno son son todas increíbles actrices muy difícil la terna la tenemos a Jimena Barón que es de nuestro equipo pero todas las actrices son increíbles así que vamos a ver vamos a ver la ganadora es Paola Barrientos por Graduados Paola Barrientos es una actriz con 20 años de carrera la popularidad le llegó con Vicky la psiquiatra que componen Graduados todas las noches por la pantalla de Telefe según Paola su personaje genera empatía y se volvió alguien querible para el público sus desopilantes diálogos con el personaje de Nancy Duplá su mejor amiga y sus delirantes sesiones con los pacientes psiquiátricos le permitieron desplegar la versatilidad cómica por la que hoy es reconocida con este premio con este premio no somos Paola no somos Paola pero estamos muy agradecidos a Capit y a todos los compañeros a los directores a todos a todos muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias qué lindo qué cariñoso qué lindo bueno buenas noches qué linda fiesta hablan un poquito menos que en el Martín Fierro por ahí anda la cosa bueno rubro actor de reparto en ficción diaria vamos a presentar a los hombres que están en el rubro actor de reparto en ficción diaria los nominados son actor de reparto en ficción diaria Roberto Carnaghi graduados Telefe Gabriel Goiti sos mi hombre el 13 Osvaldo Laporte Lobo el 13 Juan Leirado graduados Telefe Mexurtiferea graduados Telefe cuando quieras y el ganador es actor de reparto en ficción diaria Roberto Carnaghi por graduado Roberto Carnaghi graduado Telefe es imposible medir la cantidad de célebres personajes que ha compuesto Roberto Carnaghi su sello único e inigualable lo ha convertido en uno de los mejores actores de nuestro país por eso no cabe duda de que esta noche tiene muy merecido su premio Tato como actor de reparto encarnando a Elías Gotzer un padre judío que se pasa todo el día en su casa mirando televisión y que se ha ganado el corazón de todos los televidentes y sin duda de sus colegas que lo saludan lo felicitan sus compañeros de elenco de graduados yo los felicito porque está maravilloso Carnaghi felicitaciones gran trabajo esto es para vos Carnaghi bueno gracias yo recién le decía a mis compañeros que no me pone tan nervioso si me dan el premio o no si no no sé qué es lo que voy a decir pues no preparo nada lo que quiero decir es que agradezco realmente a la producción he tenido la suerte de poder hacer este personaje no estaba buenas noches estamos para continuar con el rubro que le pertenece a las mujeres más vistas de la televisión es el rubro actriz protagónica en ficción diaria y las nominadas son actriz en ficción diaria norma aleandro en terapia televisión pública julieta cardinali en terapia televisión pública celeste sid sos mi hombre el 13 nancy dupla graduados telefe dolores fonsi en terapia televisión pública karina zampini dulce amor telefe y la ganadora y la ganadora es nancy dupla toda la felicidad para nancy la alegría del equipo nancy dupla graduados telefe hoy conquistó al público con su personaje loli en graduados la linda de la secundaria simpática inteligente muy poqueta una madre sobreprotectora muy joven que duda sobre la paternidad de su hijo un planteo que se instala para cambiar el rumbo de su vida la interpretación de nancy de una joven de los 80 deja goque abierto a su público cada noche por telefe felicitaciones nancy una vuelta maravillosa para esta gran actriz y muy querida por sus gracias 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 mis compañeros queridos nada hubiese podido hacer sin ustedes porque sola no sirvo para nada ya se los he dicho fue un equipo y un grupo de actores y técnicos que han hecho acrecentar mi laburo algunos en especial como paola barrientos dani hendler bueno todos pero gracias por abrirme el espacio de juego para pablito culelia sebastián ortega por poder tomar algunas decisiones o hacer algunos comentarios por aceptar mi apoyo y mis ideas muchísimas gracias eso me hizo crecer como actriz sobre todo los quiero un montón la verdad que los quiero un montón no hubiese podido dar lo que dicen ustedes sin el acompañamiento de ustedes son lo más y bueno ya a ese que es mi baby sitter y me cuida a los chicos porque tengo tres aparte de un marido que lo amo mi compañero del alma y de la vida porque trabajar en televisión lleva mucho tiempo y no le estoy pudiendo dedicar todo a ellos bueno estoy en canal 13 que es una casa que a mi me albergó mucho hicimos grandes cosas con Adrián Adri gracias por esta fiesta y bueno eso muchas gracias para todos felicitaciones a Nancy y continuamos con Solita y con Oscar que son los responsables buenas noches presentamos ahora a los hombres que se destacan por sus magníficas actuaciones en las historias que nos cuentan todos los días actor en ficción diaria Luciano Cáceres graduados Telefe Luciano Castro sos mi hombre el 13 Daniel Hendler graduados Telefe Germán Palacios en terapia televisión pública Diego Peretti en terapia televisión pública Leonardo Sbaraglia en terapia televisión pública y ahora vamos a conocer al ganador la pareja de Gloria Luciano Cáceres que es justamente nominado así que hay mucho en juego acá madre e hija entregando un premio esto es único y uno también se pone nervioso entregando un premio te digo claro ¿quién lo va a leer de las dos? a ver muy bien Ángela gran actriz Ángela todas las fichas puestas ahí sin duda el ganador es Daniel Hendler Daniel Daniel Hendler graduados Telefe vivir el momento esa es la consigna en la vida de Andy Gotzer el personaje de Daniel Hendler en graduados espíritu libre y descreído de toda convención social vive su vida en el día a día se gana la vida paseando perros pero sin que eso comprometa su libertad personal de buen corazón a sus 37 años aún vive con sus padres y sigue saliendo con sus amigos de la secundaria como si tuviera 20 el reencuentro con Loli Nancy Dupla logrará que todo pero todo en su vida se dé vuelta y quizás también lo haga este personaje que interpretó Daniel Hendler que tanto éxito ha traído sube a recibir este tato hola hola bueno muchísimas gracias este muchísimas gracias por el premio es un premio que me consta que vota la gente que hace estas cosas y bueno eso tiene un significado especial agradezco profundamente bueno a Sebastián y a Pablo en nombre de toda la producción porque sé que tomaron un riesgo con este elenco conmigo pero con todo el elenco y con cada uno de los actores que eligieron eso se nota el cariño que pusieron en cada uno y en cada una de las cosas que tiene el programa bueno y agradezco bueno a todos por supuesto ¿no? Loli, Bani, Gustavo en fin la producción entera el elenco bueno el elenco ya se dijo mucho pero es fantástico es un grupo fantástico y la verdad es que cuando un actor se luce si en este caso me tocó lucirme realmente tiene que ver con además no solo con tener buenos compañeros sino con tener buenos actores de compañeros cuando un actor se luce siempre el de al lado fíjense que es porque está actuando bien y la verdad que es un lujo cada uno de los compañeros lo comparto con Nancy en representación todos una compañera increíble una alegría trabajar todos los días contigo pero todos los que están aquí Mex Gastón bueno en fin todos Julieta bueno no quiero mencionar porque voy a dejar a todos Mirta todos adorables y grandes actores y por último agradecer bueno a Ana Anita que estás ahí por favor perdóname si te hinché mucho las pelotas pero bueno agradezco muchísimo todo y a mis hijos y bueno a todo el equipo a los directores a los guionistas que bueno la verdad que son 180 capítulos si alguno no sale bien es comprensible pero realmente es un trabajo espectacular de todo el equipo y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Felicitaciones a Daniel Gerler gran actor sin duda y en un año de mucho éxito también bueno nos vamos a ir a una breve pausa sí otro rubro yo tengo que dar esto sí es muy importante este rubro y tiene que ver con vos bueno yo voy a entregar no, no, no mejor ficción diaria tiene razón tiene razón gris los nominados los nominados son ficción diaria dulce amor telefe en terapia televisión pública graduados telefe sos mi hombre el 13 y el ganador y el ganador para 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 lo quiero ver primero lo quiero antes de entregar el premio de todo corazón se lo merecen hicieron un excelente año lo felicito decilo vos que yo no lo puedo aguantar graduados graduados telefe mejor ficción diaria telecomedia argentina comproducida por underground contenidos bien de mall para telefe loli y andy andy fueron compañeros del secundario en los años 80 y no volvieron a verse en 19 años andy ha continuado con una vida relajada y se ha jurado vivir bajo una filosofía particular que está relacionada a no perder la libertad de la juventud loli se ha casado tuvo un hijo y ha formado una familia en apariencia ideal y con pablo rival de andy en el secundario el cruce de ellos dos les revelará un secreto inesperado que cambiaré a sus vidas para siempre y otro premio más para graduados ganamos ganamos y que lindo ver esta convivencia también en la tele bueno muchas gracias además de de estar un poco borrachos estamos muy muy felices queremos compartirlo con el público que nos eligió este año la verdad que es un placer hacer este programa y este es un equipo maravilloso gracias a todos de parte de Sebastián Ortega y en nombre de Andegron en Demolite LP a todo el equipo que lo hace día a día y a nuestro elenco de este genio con esta capitana maravillosa que se llama Nancy Duplac muchísimas gracias bueno gracias a todos gracias a todo este equipo cuando nos sentamos y empezamos a hablar de de las historias que hacemos en la productora con Sebastián y con Pablo y empieza a sonar el nombre de cada uno de ustedes la verdad que llegar a esto es un un placer grandísimo bueno empezamos por por casa yo le quiero agradecer por bancarme también todo el tiempo que uno está en el laburo a mi mujer que la amo a Lucy a Valentino a Agustina a nuestros socios de Andemol de Telefe a nuestro nuevo socio Raúl Olmos gracias por nuestro apoyo y bueno esto es de ustedes gracias gracias Tomá Guille Pendino bueno acá estamos haciendo mucho esfuerzo para hacer este programa ustedes lo saben y a toda la gente de maquillaje de peinado que hacen esfuerzos enormes por dejarnos a nosotros somos todos cuarentones y ya estamos estamos el arte a todo que bueno la gente nos cree que tenemos 18 años yo quiero compartir con los autores que trabajar vestuario Amelie los autores que trabajaron con nosotros Martín Méndez Ana Goldenberg Claudia Bono Romy Ballester todos ellos y a todos los técnicos muchachos esto es el esfuerzo de ustedes día y noche inaugurando sin ustedes nada gracias hola el director bueno nada a sumarme gracias a ti yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero no nada nada agradecer y compartirlo con los que no pudieron estar no pudieron venir para todos los que hacen posible graduado muchas gracias hola que llegó tarde hola que llegó tarde bueno muchas gracias muchas gracias saludos para todos nuestros compañeros que laburan todos los días desde muy temprano y que nos ponen mucha onda en las grabaciones muchas gracias y un minuto más Miltita bueno gracias por venir muchas gracias estamos muy contentos gracias Telefe gracias Capito gracias felicitaciones a todo el equipo de graduados se nota la amistad la camaradería que la han pasado bien que importante es eso porque sin duda traspasa la pantalla y por eso la gente los elige también son muchísimos así que están tardando en dejar el escenario pero muchísimos sin duda son los que los y último mex ah faltó Violeta Ortiz Berea que está subiendo ahí está entrada triunfal de Viole gran actriz también te quiero linda hermosa que también formó parte de graduados y ahí llegó bueno se van sumando todos se van a festejar seguramente esta gran noche que todavía falta se viene el mejor programa del año 2012 en instantes nada más justo después de este premio que vamos a presentar ahora y para presentarlo vamos a invitarlo a él ya un gran ganador de la noche se ha llevado el tato al mejor labor periodística y como mejor programa periodista periodístico estoy hablando del señor Jorge Lanata un fuerte aplauso para él bueno este es un uno de los rubros más importantes y a la vez uno de los rubros más codiciados los nominados en ficción unitario son condicionados el 13 el donante Telefe el hombre de tu vida Telefe la dueña Telefe mi problema con las mujeres Telefe tiempos compulsivos el 13 bueno y el ganador en ficción unitario merecido ganador es el hombre de tu vida el hombre de tu vida Telefe ya Campanella abonado al escenario cuántos datos te vas a necesitar ayuda para llevarte todos esos datos si falta franchera le mandamos un beso a Guillermo que no pudo venir y que bueno debe estar festejando muy merecido también por su gran labor como actor bueno muchas gracias lo quiero compartir con todo el equipo de producción de Telefe de 100 bares primero Muriel Cabeza en Telefe Majo Eugenia Soledad Gastón Esmil Manuel Nico Franchella bueno Mariano Berta Reyes principalmente el productor ejecutivo del programa bueno nada también compartirlo con todos los rubros que son los que realmente hacen que podamos trabajar también como como es la gente de fotografía vestuario la gente de arte Mercedes bueno nada estamos muy felices la verdad es que no sabemos cómo festejar gracias y como dijo Adrián antes sin un canal nosotros no somos nada así que quiero agradecer muchísimo a Telefe empezando por Luis Velo que fue el que nos llevó al canal Marisa Badía y luego Tomás Ankelevich que nos apoyó con todos Juan Benner ahora Guillermo Pendino y por supuesto a Luis Blasco de Telefónica que nos apoya permanentemente y a todos los actores por supuesto de nuevo al gran gran Guillermo Franchella sin el cual este programa no existe no es nada muchas gracias y a Gaby a Gaby a Gaby a Gaby casting vestuario maquillaje muchísimas gracias felicitaciones a todo el equipo entonces del hombre de tu vida y ahí se retiran grandes ganadores de la noche de estos premios Tato y se viene el último corte y falta el último Tato el mejor programa del año ¿quién se lo va a llevar? ¿cuál va a ser el programa elegido por este jurado que justamente tiene que ver con la industria es la misma industria la que premia y reconoce a la industria después de la pausa el mejor programa del año ya venimos ¡Gracias! 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 Este es para graduados. Graduados se lleva el gran dato. Se ha llevado mucho en la noche y este último, el mejor programa del año, es para ellos. Felicitaciones. Saludando a todos los amigos, sé que están muy contentos. Felicitaciones, el mejor programa del año, entonces, es graduados. Y todos arriba del escenario, festejando. Fanta Sebastián Ortega, que seguramente estará festejando en su casa. Y ahora no, ya no queda nadie. Pero para los pocos que nos están aplaudiendo. La gente está en la casa. Y para Mariana Fabián, que está ahí, hizo el aguante toda la noche. Gracias, felicitaciones. Este es el corolario de un año enorme de laburo y de mucho estímulo, por de parte de esta producción maravillosa, que nos abrió la puerta y nos trató como personas creativas y con ideas. A todos yesos, y yo especialmente a todo el equipo técnico, que los adoro. Son unas basuras, pero igual los amo. Gracias a todos, que nos hacen los días mucho más gratos y que le ponen su pincelada al programa. A los directores de fotografía, al gallego, al pelado, a Chumí. Gracias por atenuarnos las arrugas. Bueno, hermoso. Y a Seba Ortega. Seba, fue un año bravo para vos. Te hacemos el aguante siempre. Sos lo más, sos muy creativo, sos casi un privilegiado, un mago. Gracias por convocarme, Seba, por tenerme confianza y por haber elegido a todos graduados, que, bueno, nos han dado muchísimas satisfacciones. Gracias a todos, muchas gracias. Sebastián, sobre todo lo profesional, sos una gran persona. Te queremos mucho. Agradecer en nombre de todo Telefe, en nombre de Tomás Yankelevich. Agradecer a todo el equipo de producción, a todo el equipo técnico, que hacen posible que cada día se pueda hacer un capítulo de graduados con la excelencia y la calidad que tiene este programa. Gracias a todos, felicitaciones y vamos por más. Nuestro socio, Andemón. Bueno, ganar el programa del año, impresionante. Tener socio a Sebastián, a Polito, a Alejandro, impresionante también. Gracias Tomás Yankelevich, Guillermo Pendino, Darío Turubel, que acá que no quiere hablar. Gracias a todos, Telefe. Y gracias a mi familia en particular, los amo. Y es un orgullo haber ganado el premio al programa del año. El elenco se merece todo, que hable el más chiquito. El más chiquito de todos. Nada. Queremos agradecerle a todos los que hacen posible este programa. Realmente fue un año increíble para todos los que hacemos graduados. La pasamos muy bien haciendo este programa. Y divertirse haciendo lo que nos gusta, la verdad que es un placer y un privilegio para los que lo podemos hacer. Telefe, al equipo técnico, todos. Muchas gracias a todos. Estamos muy contentos. Un gran agradecimiento a Huguito, nuestro apuntador. Fundamental. Gracias, Sebas. Un beso a mis papás. Hola, ¿cómo está? Gracias. Y graduados vuelven muy pronto. No, Telefe, seguimos con graduados. Emilia, Emilia. ¡Bravo! Felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones a los finalistas, a los ganadores. Gracias a ustedes en sus casas por habernos acompañado hasta acá. Gracias, Capit. Gracias, Canal 13. Y hasta el año que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!